A todos los invitamos a tomar asiento. Corresponde ahora tratar la audiencia cuyo título es Independencia Judicial en el Uruguay. Por favor, les agradeceré sentarse y guardar silencio para poder desarrollar la audiencia. La noche de ayer hemos recibido una comunicación de la representación permanente del Uruguay, una comunicación corta, respetuosa, pero breve, en cuyo segundo de sus tres párrafos nos dice que al respecto el Ministerio de Relaciones Exteriores del Uruguay comunica que no será posible participar de modo presencial, por lo que nos remite adjunta la información referida a esta audiencia. En primer lugar, expresar nuestra preocupación, nuestra sorpresa por esta situación. Estamos seguros que recibiremos mayores explicaciones más adelante porque las audiencias de la Comisión Interamericana son un foro, una vitrina importante para el esclarecimiento de temas, el nivel alturado que caracteriza a las presentaciones en estas audiencias, el respeto a las diferencias de posición o a las coincidencias es una característica y de estas audiencias, como ustedes muy bien saben, tantos quienes están presencialmente aquí como quienes nos siguen en vivo, en directo, a través de la página de la Comisión. Siempre es muy importante este diálogo y esperamos escuchar mayores detalles, explicaciones, porque lamentamos mucho esta ausencia por la importancia de los temas y por lo que significa el permanente aporte y la relación que hemos tenido con el Estado de Uruguay, donde sesionaremos con carácter ordinario en el próximo mes de octubre. Dicho esto, vamos a proceder, de todos modos, a hacer entrega a las organizaciones de la sociedad civil peticionarias de la comunicación que hemos recibido y del documento donde se expresa la opinión del Estado respecto al tema que motiva esta audiencia, Independencia Judicial en Uruguay. Vamos a dar la palabra, son diversas organizaciones de la sociedad que pidieron esto, les pediré que quienes están en la mesa se presenten y a las organizaciones peticionales y a ellos mismos para su intervención, le otorgaremos el tiempo, como está previsto, de hasta 20 minutos para su intervención, luego los comisionados podrán realizar sus comentarios, preguntas y podremos recibir sus respuestas. Me acompañan en la mesa el comisionado James Cavallaro, que es, entre otras cosas, relator para el tema de personas privadas de libertad, el comisionado Jesús Orozco, relator para el tema de defensores de derechos humanos, el comisionado Luis Ernesto Vargas, entre otras funciones, relator para personas migrantes, y bueno, la secretaria ejecutiva adjunta, Elizabeth Abimecher. Entonces, yo en este caso también tengo la condición de relator para el Uruguay. Entonces, tienen la palabra por un término de hasta 20 minutos. Buenos días. Quien les habla, doctora Marina Morelli Núñez, en representación de una coalición de organizaciones, más de 130, y la doctora Tania D'Arrosa Pires. Amanecimos hoy en este país con la noticia de prensa respecto de la silla vacía, y concurrimos a este Salón B con la esperanza de que la noticia de prensa que había circulado en el país no fuera cierta, pero bueno, lo tenemos oficialmente corroborado. Aún en este marco, queremos agradecer a la Comisión Interamericana la realización de la presente audiencia. Para nosotras reviste una importancia muy grande, no solo por la temática de fondo que se aborda, sino porque además teníamos la esperanza de que este fuera un ámbito de diálogo para con nuestro Estado, un ámbito que mucho valorábamos y que esperábamos que contribuyera a erradicar algunas prácticas que se dan a la interna país que no condicen con el reconocimiento que goza Uruguay a nivel regional por su desarrollo democrático y solidez institucional. En segundo término, indicar que esta audiencia ha sido solicitada por una coalición de 130 organizaciones de la sociedad civil que hemos logrado consolidar desde el año 2014 un espacio colectivo, popular e inclusivo para pensar, para desarrollar pensamientos e ideas y así para aportar con el solo objetivo de contribuir a la mejora del sistema de justicia nacional. Nosotros tenemos en nuestras organizaciones como denominador común el trabajo en la defensa y promoción de los derechos humanos y la profunda concepción de que ejercemos el derecho de control social sobre el quehacer de todos los poderes del Estado. Si bien el título de la audiencia es genérico, nuestro objetivo concreto en esta mañana es poner en conocimiento de la Comisión Interamericana el proceso parlamentario de elección de ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia, que es el máximo órgano jerárquico dentro del Poder Judicial. Pues allí, justamente allí, en ese proceso puntual, es donde hemos encontrado las mayores debilidades y por ende los mayores desafíos que enfrentamos en lo inmediato. Dicho proceso en Uruguay es opaco, tiene como núcleo duro la negociación política partidaria, se desarrolla entre cuatro paredes, se realiza de principio a fin en el más absoluto secretismo, sin transparencia, sin participación ciudadana, sin que el alcance y contenido de lo negociado y deliberado por los políticos quede formalmente documentado en ningún lado para su posterior conocimiento de la ciudadanía, ni tampoco una rendición de cuentas posterior que nos permitan saber cuáles han sido los criterios objetivos y las razones por las cuales se entiende que determinada persona, y no otra, es la más capaz para desempeñar tan alto y noble cargo público. Desde la sociedad civil hemos tomado como dato de contexto y también de realidad el lugar destacado que ocupa en nuestro país en algunos rankings internacionales, pero a la vez consideramos que lejos de ser un aliciente para mantener el estatus quo, el reconocimiento de que goza la democracia uruguaya y sus poderes comparativamente en la región, debe ser un estímulo para que el Estado honre todos sus compromisos internacionales. Por lo cual nosotros esperamos que el Estado pueda salirse y trascender la lógica de los índices y a partir de poder trascender esa lógica pueda contribuir a que esta práctica parlamentaria que se ejecuta exactamente hace 110 años en Uruguay sea erradicada. Conforme a nuestra Constitución, la Suprema Corte de Justicia se compone de 5 miembros que son designados por la Asamblea General del Parlamento a través de una mayoría especial de 2 tercios de votos del total de componentes y esa votación, esa designación tiene que hacerse en el plazo, dentro del plazo de 90 días a partir de que se produce la vacante. Una vez que ese plazo se vence y que la Asamblea General no logra esas mayorías requeridas, nuestra Constitución dice que queda automáticamente designado en el cargo el Ministro del Tribunal de Apelaciones que tenga mayor antigüedad allí. Todo lo referido a esa designación formal de los Ministros y Ministras del máximo órgano del Poder Judicial se encuentra meticulosamente descripto en lo que es nuestra Constitución y sobre ello la sociedad civil no tiene nada que objetar. El problema, el gran problema que enfrentamos en Uruguay no está en la designación, sino que está en el proceso de elección que le precede y el cual no se encuentra reglamentado, imperando una práctica de negociación política que ni siquiera es documentada. Al consultar las versiones taquigráficas del acto formal de designación en busca de cuáles eran las razones, de cuál era la sustancia de qué era lo que habían hecho quienes negociaban, nosotras pudimos comprobar las peticionarias que el asunto se trata como una cuestión meramente administrativa. Es más, la designación se resuelve a carpeta cerrada en el Parlamento. Hay una sesión de la Asamblea General, un par de legisladores presentan la moción de un nombre, el Presidente de la Asamblea General llama a que se vote, obviamente que la votación da afirmativa porque eso nos da cuenta de la negociación previa, por lo tanto se alcanzan las mayorías requeridas, en ese mismo momento ingresa a sala la persona que fue votada, todo lo cual hace suponer que estaba en un recinto contiguo aguardando y en ese momento el Parlamento le toma juramento y a partir de allí queda oficialmente embestido del cargo de Ministro o Ministra de la Suprema Corte de Justicia. La negociación entre los partidos políticos que se realiza con antelación a ese acto de designación, aunque permite arribar a la sesión de la Asamblea General con las mayorías necesarias, está rodeada de un secretismo que es inaceptable en el contexto del desarrollo democrático que hemos alcanzado como país. Frente a esta práctica histórica de elección no es posible y no nos fue posible a estas organizaciones en el trabajo de investigación que hemos hecho encontrar respuestas a preguntas tan simples como por ejemplo, ¿de dónde parten las candidaturas? Nosotros no sabemos si es el Poder Ejecutivo quien propone candidatos, si es el Poder Legislativo o si es el propio Poder Judicial. Ni siquiera sabemos si quienes aspiran a ocupar tal noble cargo se autocandidatean y son ellos que recurren a los políticos para presentar la propuesta. ¿Ante quién se presentan las propuestas? Es una pregunta que tampoco tenemos respuesta. No sabemos si es ante un legislador o legisladora en particular, si es ante un cabeza de lista de un partido político, tampoco sabemos si es a los partidos políticos, si los partidos políticos comunican la propuesta a quienes están en el Parlamento. ¿Cuáles son los criterios objetivos que se manejan durante el proceso de elección para evaluar la capacidad, la trayectoria, la experticia de quienes aspiran a ocupar ese cargo? Tampoco lo sabemos. En un Estado democrático de derecho, las decisiones de todas las personas que ocupan cargos públicos deben ser motivadas. Existe la obligación de hacer explícitos los fundamentos de todas las decisiones, los porqué de las mismas, las razones que llevan a ello y todas las instancias que se fueron cumpliendo durante el procedimiento. Máxime tratando de un cargo que es tan, pero tan relevante para la democracia de nuestro país. Esta práctica parlamentaria de elección es preocupante en sí misma, pero además es preocupante porque ella genera mucha discriminación y exclusión en el ejercicio, la posibilidad de acceder, perdón, a la función pública. Desde 1907 que se instaló la Suprema Corte de Justicia en Uruguay, hasta el año 2017 han transcurrido 110 años. En este lapso de tiempo, un total de 79 personas accedieron a el cargo de ministro o ministra de la Suprema Corte. De ese total de 79, solo dos personas no provenían de la judicatura o carrera judicial, lo cual marca una tendencia casi absoluta y da cuenta de cierto corporativismo. Con esa práctica se excluye a quienes cumplen con todos y cada uno de los requisitos que la Constitución Nacional exige y provienen de ámbitos distintos al poder judicial y que podrían contribuir con su conocimiento y experticia a la mejora del sistema. Sin embargo, todas esas personas ni siquiera han sido consideradas. Por otra parte, un elemento que nos preocupa también es que en estos 110 años, de esas 79 personas, solo 4 que accedieron al cargo eran mujeres. Y cuando nosotros desagregamos los datos por tipo de cargo, encontramos una gran cantidad de mujeres dentro de la judicatura uruguaya es más, un mayor porcentaje de mujeres y las ubicamos a las mismas en cargos de menor jerarquía, lo cual a nuestro entender revela con mucha nitidez que existen obstáculos importantes para las mujeres en el acceso a estos cargos. Consideramos que la democracia del siglo XXI no admite que una decisión tan trascendente para la vida de un país, como es la integración de su máximo órgano judicial, sea adoptada entre cuatro paredes y sin que la ciudadanía pueda conocer antes, durante ni después, los fundamentos que conducen a quienes deciden en definitiva investir a ciudadanos para ejercer ese alto cargo. Muy buenos días. En este marco que ha sido desarrollado y desde hace casi tres años, las organizaciones peticionarias hemos venido implementando distintas líneas de acción a nivel de nuestro país. Por un lado, hemos procurado visibilizar el proceso parlamentario de elección y sus desventajas, colocando el tema en la agenda pública a través de campañas y actividades de incidencia. Nuestra segunda línea de acción fue estrictamente jurídico-formal. En octubre del año 2014, basándonos en el artículo 30 de la Constitución Nacional, presentamos una petición constitucional ante la Asamblea General del Poder Legislativo reclamando que se radique la práctica que ha sido expuesta recién. En el mismo acto, propusimos un mecanismo concreto que entendemos permite implementar de manera efectiva y oportuna un procedimiento participativo y transparente dentro del orden jurídico hoy vigente en el país. Por lo cual, es importante subrayar que la propuesta que hemos formulado desde la sociedad civil no requiere ninguna reforma constitucional, ni promulgar leyes nuevas, ni tampoco requiere mayores presupuestos, o sea, mayores recursos presupuestales. Bajo el mecanismo que promovemos, la decisión y la designación de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia, sigue siendo potestad exclusiva de la Asamblea General del Poder Legislativo. Esta petición presentada en el año 2014 fue archivada sin estudio. Por esta razón, en junio de 2015, al asumir la nueva legislatura, la actual legislatura, la reiteramos ante la Asamblea General con idéntico petitorio. Esta segunda petición se encuentra aún a estudio de una comisión del Parlamento, el cual, en una actitud que mucho lamentamos, no se ha expedido ni ha brindado ninguna respuesta formal a la fecha a las organizaciones que la hemos interpuesto. En efecto, han transcurrido 920 días desde que iniciamos nuestro reclamo, y, mientras tanto, la composición mayoritaria de la Suprema Corte de Justicia ha sido renovada. En el marco de esta acción llevada a cabo ante el órgano legislativo, las organizaciones peticionarias hemos solicitado concretamente a la Asamblea General que proceda a la creación de una comisión parlamentaria especial bicameral con las siguientes competencias. En primer lugar, recepcionar las propuestas de personas que aspiran a ocupar el cargo de ministro o ministra de la Suprema Corte de Justicia y sus currículums, así como la lista de personas que, eventualmente, podrían acceder al cargo en virtud de la antigüedad y sus currículums. En segundo lugar, hemos planteado que esta comisión parlamentaria estudie y evalúe los méritos de todas las personas aspirantes y de quienes integran el listado indicativo de antigüedad. Hemos propuesto que, en el marco de este estudio, dicho grupo de trabajo reciba la opinión fundada del Poder Judicial, del Ministerio Público y Fiscal, de operadores jurídicos y de la sociedad civil organizada. En tercer término, hemos previsto que, en base a todos estos elementos que sean recabados por la Comisión Parlamentaria, elabore informes con conclusiones y los eleve a la Asamblea General del Poder Legislativo en el plazo que está fije. En cuarto lugar, hemos enfatizado la importancia de garantizar el acceso a la información, sobre todo el proceso, para lo cual esta comisión parlamentaria debe adoptar medidas de transparencia activa, entre otras. El Parlamento Nacional debe garantizar que el proceso sea verdaderamente abierto al escrutinio público. Al fundamentar nuestra petición ante el Parlamento, hemos hecho especial referencia a la importancia de que el Estado adopte las recomendaciones que la Comisión Interamericana ha venido formulando en la materia y que han sido sistematizadas en el año 2013 en el informe Garantías para la Independencia de las y los operadores de justicia. Particularmente, hemos subrayado que el objetivo de todo proceso de selección y nombramiento debe ser la elección de los candidatos con base al mérito personal y su capacidad profesional, la cual debe ser valorada a través de criterios objetivos que deben ser conocidos por la ciudadanía. Tal como ha indicado la Comisión Interamericana, la independencia del Poder Judicial debe ser respetada y garantizada tanto normativamente como en la práctica, entre otras formas con el respeto de un adecuado y transparente proceso de elección y nombramiento de los magistrados y magistradas de las altas cortes. Si bien la aspiración planteada por algunos legisladores de avanzar en el futuro en una regulación del proceso de elección que hemos señalado, podría ser una buena noticia. Lo cierto es que al día de hoy no la es por cuanto no se ha concretado formalmente y en la medida en que el Parlamento ha continuado con estas prácticas de negociaciones políticas para cubrir las vacantes que se han ido generando, incluida la ocurrida hace muy pocos días. La práctica que ha sido descripta desconoce ostensiblemente los estándares interamericanos y las recomendaciones formuladas por la Comisión Interamericana con el fin de fortalecer la independencia judicial en el hemisferio. Al mismo tiempo, vulnera de manera inadmisible el derecho a acceso a la información pública, impidiendo conocer a la sociedad en su conjunto los términos de los acuerdos promovidos por los nombramientos y los criterios que lo sustentan. Así ha quedado demostrado en la respuesta que las organizaciones hemos tenido a una solicitud de acceso a la información pública que presentamos en enero de este año, de la cual no surge ningún elemento que arroje luz sobre estas cuestiones. Entendemos que a través de esta práctica Uruguay está desconociendo el marco interamericano en materia de acceso a la información pública, participación y garantías para la independencia judicial y, consecuentemente, las obligaciones jurídicas derivadas de la Convención Americana. Finalmente, atendiendo al importante papel que la Comisión Interamericana ha tenido en la promoción de los derechos humanos en las Américas y tomando en cuenta las recomendaciones específicas que éste ha realizado con anterioridad en relación al tema que nos ocupa, en primer lugar queremos lamentar la ausencia del Estado. Consideramos que constituye, de alguna manera, un vacío inesperado al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En segundo lugar, queremos solicitarle a la Comisión que brinde seguimiento a la situación que ha sido planteada en esta audiencia e inste al Estado a erradicar la práctica denunciada y garantizar un proceso transparente, participativo y basado en criterios objetivos para la designación de las máximas autoridades del Poder Judicial. Muchas gracias y estamos abiertas a aclaraciones y preguntas. Muchas gracias. Permítanme, mis colegas, empezar haciendo alguna pregunta o reflexión en mi condición de relator para Uruguay y luego pasaré la palabra. A ver, voy a dividir mi intervención en dos partes. Una, comentando un poco y preguntando a propósito de lo que nos han señalado y otra, quizás siendo un poquito, dado que este es un diálogo entre nosotros, una especie de abogado del diablo en algún punto, quizás para darle mayor agilidad a este debate y diciendo cosas que probablemente algunos de los que no están aquí o porque no pudieron, no quisieron, podrían plantear. Lo primero, sistemas de nombramientos de judiciales los hay de distinto tipo. Ninguno es perfecto y algunos funcionan bien en sus países y otros funcionan muy mal. Hay países donde hay un sistema político de elección de los magistrados o de los altos niveles, Corte Suprema, Tribunales Constitucionales, donde quien elige es el Congreso. Y el Congreso es un órgano político integrado por políticos. Ni jurídico, ni académico. Político. En algunos países funciona bien porque los partidos tienen una estructura de participación o de representación popular, porque se cuida la calidad de quienes elige y por la propia calidad de quienes son elegidos finalmente, porque quienes van a ser magistrados son los elegidos. Otros sistemas son más endógamos y el propio aparato judicial nombra a sus magistrados y los promueve. Y otros sistemas apostaron a crear órganos externos, consejos de la judicatura, consejos de la magistratura, ya sea con composiciones plurales por distintos sectores de la sociedad. El de mi país, incluso el Consejo de la Magistratura de Perú, que en esquema parece interesante, no contempla en el Consejo que elige, promueve, la presencia de ningún representante, ni del Ejecutivo, ni del Congreso. Los hay del Poder Judicial, del Ministerio Público, de los colegios profesionales, jurídicos y no jurídicos, y de las universidades. Y nadie está contento con lo que tiene, puede mejorar, como digo, en algunos casos funciona, en otros no. Bueno, me gustaría escuchar de ustedes, Uruguay es un país que tiene prestigio por su sistema judicial. Entonces, alguien podría preguntar, ¿por qué si este sistema ha dado como producto un órgano judicial de prestigio en el continente durante ciento y pico de años, por qué es que está mal, por qué es que se quiere cambiar? Sería una pregunta que un extraño podría hacerse. Yo tengo mi respuesta, pero lo hago simplemente en aras de este diálogo. Y lo segundo, por supuesto, creo que es muy importante, son esfuerzos que se vienen haciendo siguiendo el pensamiento de la Comisión y los esfuerzos de la sociedad civil en muchos de nuestros países. Estos procedimientos, por más que sean a cargo de órganos políticos, y que, como ustedes bien han dicho, su competencia, al menos en tanto no se cambie la Constitución, está allí, sí tienen que transparentarse, debe estar regulado cómo se presentan las iniciativas, si son autopropuestas o si vienen de organizaciones o ambas, conocer las hojas de vida, difundirlas para que las organizaciones de la sociedad, de los gremios, puedan pronunciarse respecto a los candidatos, y posiblemente, como se hace en algunos países, que estos candidatos sean entrevistados de manera pública en la Asamblea Legislativa, y que la votación para su elección, aunque obviamente esa votación seguramente estará conversada antes, se realice también públicamente. Entonces, desde mi punto de vista personal, totalmente de acuerdo con la idea de mayor acceso a la información, transparencia, participación de la sociedad, pudiendo emitir juicios, recomendaciones, críticas, a la trayectoria y calidad de los candidatos. Pero me gustaría compartir con ustedes algún punto, que no es que tenga una discrepancia con ustedes, creo que puede ser interesante responder a esas objeciones, porque yo muchas veces he escuchado decir, bueno, el sistema latinoamericano y la organización de Estados americanos es una democracia representativa, la democracia representativa se sustenta en el voto, quienes están elegidos en el Parlamento representan a los partidos, que se supone representan al pueblo, y quienes están allí, quienes quieran tener una mayor participación, democraticen sus partidos políticos, formen su partido político, postulen, pero las minorías políticas no pretendan estar en el mismo asiento y lugar que los partidos que el pueblo ha elegido. Esa es un poco la crítica que he escuchado muchas veces, pero bueno, de mis colegas, seguramente todos quieren intervenir, tú también Luis Ernesto, pero si me permiten, si me permiten, como Luis Ernesto acaba de venir de la Corte Constitucional de Colombia, es un magistrado que fue electo, tal vez nos podría ayudar su intervención primero, si les parece. Vamos Luis Ernesto. Muchas gracias presidente, y de todas formas la elección en Colombia se da por, también, para la Corte Constitucional, se da por vía parlamentaria, o sea, quien hace la elección es el Parlamento, pero allí es de ternas que integran el Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia y el Presidente de la República. Los grandes referentes que existen en Uruguay acerca de independencia judicial han sido Couture y Vescovi, como ustedes han sido formadas con las, me imagino, con las orientaciones doctrinarias de estos dos grandes referentes, y hoy participan sus sucesores, mucho en el Instituto Iberoamericano de Derecho Profesal, a mí me gustaría saber, ellos, particularmente, Vescovi y Couture, qué enseñan con relación al tema de independencia judicial, y cómo podría garantizarse esta a través de un proceso de selección adecuado que deba existir a efecto de designar los magistrados de la Corte Suprema. Es simplemente como, o sea, yo recuerdo vagamente haber leído, particularmente en Couture, las enseñanzas de él. pero me gustaría saber de parte de ustedes que han sido, me imagino, alumnas de esas escuelas, qué pensarían realmente ellos, qué piensan, qué han plasmado con relación a un mecanismo adecuado que garantice la independencia del Poder Judicial, esencialmente, como valores que son muy caros a la sociedad de Uruguaya, perdón, que son autonomía e independencia del juez. Gracias por un imperdonable error de mi parte, por el cual pido disculpas particularmente al comisionado Orozco. Yo olvidé que la relatoría para defensores de derechos humanos, que es la que tengo en mi cabeza siempre, es también de independencia judicial, y que el comisionado Orozco es el relator para ello, por eso, perdón Jesús, quizás hay que pensar en el futuro que también esta sea una relatoría independiente, por la importancia del tema y su especificidad. Adelante Jesús con mis disculpas. No, en lo más mínimo, gracias presidente y además siempre es muy importante y lo mucho que nos nutre nuestro nuevo comisionado en su anterior carácter y que aporta su experiencia como exmagistrado y presidente de la Corte Constitucional de Colombia. Bien, perdón, agradecer también mucho a las representantes de las organizaciones peticionarias su presentación en un tema efectivamente de la mayor relevancia como es la independencia judicial y que también es considerada como una condición para salvaguardar y garantizar el derecho de acceso a la justicia de todos y cada una de las personas de ahí pues que también ese derecho a un tribunal independiente lo que establece los instrumentos internacionales interamericanos de derechos humanos pero también como una vía efectiva de garantizar el derecho de acceso a la justicia y que de ahí precisamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos haya aprobado un informe sobre las garantías para la independencia de operadoras y operadores de justicia y que pues también desde los operadores de justicia ciertamente son defensores de derechos humanos y de ahí en ese informe sabemos se reúnen los estándares internacionales y también se pone énfasis en la relevancia de que esa selección principalmente de las altas cortes de todos y cada uno de los jugadores pero particularmente de las altas cortes sea con base en el mérito y la capacidad y que se garanticen otros derechos como es la igualdad y las condiciones de igualdad de participación en igualdad de condiciones y de no discriminación entre otros derechos que deben estar salvaguardados y de ahí la importancia se destaca también en este informe de la publicidad y la transparencia que deban tener los procedimientos requisitos en fin de que 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 para garantizar la mejor decisión y que también estos procedimientos estén sujetos al escrutinio de las de los sectores sociales ¿verdad? ya como lo destacaba el presidente entonces si yo agradecería que 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 también por parte ya nos han adelantado algo las representantes de la sociedad civil pero que nos pudieran en todo caso ahora aportar la información con posterioridad en qué medidas estarían ustedes considerando que se estarían adecuando a estos estándares que se recogen en el informe de la de la Comisión Interamericana y esto también confiamos en que el estado del Uruguay nos aporte también por escrito ¿verdad? sus perspectivas de que las diversas recomendaciones que formula la Comisión Interamericana atendiendo a los estándares internacionales pudieran desde su perspectiva estar o no o cómo se pueden incorporar o no la viabilidad que consideraría el el estado de para precisamente adoptar seguir atender las diversas recomendaciones entonces esa sería mi pregunta gracias muchas gracias comisionado Orojo finalmente comisionado James Cavallaro me sumo a las preguntas levantadas por mis colegas lo único que quisiera agregar es que lamento también la ausencia de la representación del estado uruguayo no entiendo de eso no entiendo lo que está pasando y que habría sido muy útil tener un diálogo en este espacio tan cerca de Uruguay casi por la ventana conseguimos ver el país pero lamento el hecho y ofrezco el tiempo que el presidente decida a ustedes muchas gracias James creo que podríamos escucharlos por hasta diez minutos agradecemos las preguntas respecto a la una y dos es importante decirles que como aclaramos venimos de un conjunto muy importante de organizaciones de movimientos de redes que provienen del movimiento cooperativista obrero y sindical que trabajan por memoria por verdad por justicia el movimiento de mujeres y feministas del movimiento cooperativista venimos de un montón de lados y hay una cuestión que sucede en Uruguay que yo creo que tiene que ser transmitida tal cual históricamente de las cuestiones del poder judicial y de la justicia en Uruguay se ha encargado una elite la ciudadanía en general no internaliza que las cuestiones que refieren al poder judicial es de nuestro poder judicial y que por lo tanto hay que integrar esa dimensión a las transformaciones que queremos y aportar nosotros en el estudio previo que hicimos antes de impetrar la petición en el parlamento fue un trabajo de investigación y queremos aclararle que presentar esa petición fue decidido como una estrategia ¿por qué? porque no están dadas las condiciones en Uruguay para poder discutir un mejor sistema de nombramiento para las autoridades judiciales y por lo tanto nosotros decidimos colectivamente que ni siquiera íbamos a ingresar allí está claro que la coyuntura actual no permite avanzar en ese sentido somos conscientes de que existen sistemas mejores al nuestro somos conscientes de que existen sistemas peores al nuestro pero ni siquiera discutimos el nuestro nosotros no discutimos de ninguna manera lo que es el sistema de nombramiento simplemente nos paramos en una lista puntual concreta y digamos que nuestra petición honestamente al parlamento es de mínima porque reparamos nada más que en una práctica parlamentaria que se ejecuta hace más de un siglo por lo tanto las enseñanzas que recabamos de nuestros doctrinos y todo lo que podíamos habernos alimentado de la experiencia latinoamericana de otros sistemas de justicia no pudimos considerarla y no decidimos avanzar en ese sentido nos quedamos tal cual y solo reparamos en la práctica y pedimos que se radique esa práctica como esa práctica se conecta hacia cosas muy graves que pueden suceder dentro de nuestro poder judicial no lo sabemos no ha habido noticias públicas respecto de eso pero creemos que este procedimiento es tan contrario a un estado democrático de derecho que la puerta que deja abierta para que sucedan cosas que pueden ser graves amerita que se radique y que se radique rápido a tal punto no podemos avanzar empezar en otros sistemas normativos que la ausencia del estado a esta audiencia revela que el estado le incomoda el estado no quiere discutir ni siquiera la erradicación de una práctica suponemos que pasarán muchos años más para que la sociedad civil organizada pueda discutir cara a cara con el estado otros sistemas normativos pero este no es evidentemente este no es el momento por eso que nuestra petición es tan de mínima y es tan acotada a que esa realidad que afrontamos deje de existir si creo que otro elemento importante a destacar es la implicancia de esta práctica en términos de acceso a la información la comisión interamericana ha hecho mucho énfasis y ha impulsado los procesos de acceso a la información pública reconocimiento al acceso a la información pública en todo el continente Uruguay cuenta con una ley desde el año 2008 cuenta con protección constitucional indirecta y por supuesto convencional a través del artículo 13 de la convención americana del derecho a acceso a la información pública pero esta práctica viola radicalmente el derecho a acceso a la información pública no es posible acceder a ningún fundamento de las decisiones que se adoptan no es posible conocer qué es lo que se negocia nosotros al formular la petición de esta audiencia adjuntamos un dossier de prensa en donde no sé si han tenido la oportunidad de ver allí hay noticias que hablan de negociaciones de cargos para todo el periodo de gobierno de negociaciones de distintos de cargos en distintos órganos que formarían digamos una negociación en paquete ese es el término que se ha utilizado en el país para hacer referencia nada de esto queda documentado estos procesos no tienen lugar en una comisión parlamentaria hicimos una solicitud de acceso a la información pública que también adjuntamos con la solicitud de audiencia y la respuesta que obtuvimos fue la entrega de las versiones taquigráficas del acto formal de designación de la asamblea general entonces realmente nos parece que esta situación es inadmisible para un país que tiene el desarrollo institucional y democrático del Uruguay como el Uruguay y por último transmitir a los integrantes de la comisión que desde el momento en que impetramos la petición parlamentaria sabíamos que el tema no había sido discutido a la interna de nuestro parlamento de la manera que nosotros requeríamos que se comenzara a discutir y lo único que se requiere para hacer lugar a nuestra petición es voluntad política nosotros diseñamos un procedimiento que aquí describimos en la audiencia que no requiere de un solo peso para ser puesto en práctica ni requiere de reformas legales sino que se puede implementar en el marco normativo actual lo que describía la doctora Tania Rosa es preocupante porque habiendo transcurrido tanto tiempo de nuestra petición el sistema político ha redoblado la apuesta y ya no solo se negocia cargo a cargo sino que se pretende negociar estos cargos en paquete y eso realmente nos preocupa porque antes ni siquiera se han expedido sobre nuestra petición tanto sea para poder cambiar la práctica o para poder el Estado argumentar las razones serias por las cuales defiende lo que en definitiva viene haciendo hace tanto tiempo gracias muchas gracias por su presentación sus reflexiones antes de dar por concluida esta audiencia y siguiendo la programación establecida pues tendremos un receso un poco más largo y empezaremos como está programada la tercera audiencia a las 11 y 30 gracias 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 gracias